buenos días esto es lo que tiene estudias que lo mismo te pillan a chubascar que este día espectacular así que ayer nos mojamos pero no tiene pinta una temperatura agradable y un cielo azul así que vamos a desayunar para celebrarlo y luego vamos a ponernos en faena guapo mira cómo estas son las magníficas vistas que vemos desde esta zona de soma o la isla de eva y el cantábrico ahí el nalón el puente de la nacional sobre el alón el puente que por ahí a la derecha y hacia soto del barco hacia la izquierda iría hacia o san esteban de pravia o muros del nalón y por esta carretera se va hacia el tramo ahí ellos vienen de arriba y van hacia allá y aquí tenemos ya a corsino y a dani el día magnífico así que hoy vamos a secar y estamos aquí ya ha llegado un coche para el tramo la carretera ya está cortada y ahora pues ya estamos aquí preparando mira lo que nos ha traído corsino dice que el que teníamos nosotros para poner los ganchos que era una nada que era de juguete entonces viene ya con uno más profesional que te va la pinza bueno ahí vamos pues aquí seguimos preparando el tema ya todo el aparataje que hay que llevar no y aquí tenemos amigos que ven la camarina donde son vosotros el hijo eres dani y yo soy pepe de avilés pepe de avilés miguel de hombre guapo tío y dani hay verdad tú tenías que amarte corsino coño vaya fallo bueno nada ya estuviste ayer por aquí viendo no ayer hubo que trabajar no listos listos fuiste si fuiste listos que ayer llovió vamos vaya 10 mira hoy mira así que nada malo daba malo para hoy o sea que imagina sí bueno así que veis a camarina y en vince o en youtube en donde en youtube y en vince también no se puede que lo repite mil pues y creo que más os gusta de la camarina en la brevedad es que ahora qué tan de moda los vídeos de tiktok que son cortinos nosotros de dos horas y media vamos vamos con las modas a mí me gustan mucho las entrevistas que haces en los parques cerrados tan extendidas que así sobre todo cuando salen viejas glorias cuando salen viejas glorias bueno bueno pues hoy aquí en los históricos en teoría tiene que venir no pero bueno nada bastante vieja pero bueno pues nada y pasarlo bien igualmente que sois profesionales del tema con la silla porque si no las horas viejos esto está de pie y a cada hombre sí hombre luego ya las varices y bueno pues venga y gracias por seguirnos hasta luego cuando digo yo que son profesionales míralos ahí están a la sombra y míralos ya pillaron sitio a nosotros para el sol a la public a la public ahí está dani ahí lo tenemos detrás de la public está detrás de la lotería igual le toca algo y esta es la zona donde voy a grabar yo pues aquí estoy esta es la situación mía ayer donde veis a dani el tramo y aquí lo que tengo detrás el día estupendo calor y hoy que no me atreví tampoco a poner pantalones cortos y que me hubiera hecho falta y saludando a dani a ver quién pasa por aquí a mí ahí va ah ah ¡Gracias! 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 Ha finalizado este primer tramo de esta segunda etapa y yo quiero mucho mucho pero quiero mucho a los animales pero por favor hace falta que haya tantas moscas porque qué pesadas son las tías no sé si son moscas o moscos pero son pesadas pero es que no paran y encima cuando estás grabando que no te puedes mover que no te dejan y aprovechan cuando saben que no te puedes mover en fin este señor estaba aquí a la sombra yo allí al sol pero bueno vino algo algunas nubes vinieron y ayudaron para que la cosa se llevara mejor tenemos ya situación de carrera tenemos de los dos primeros tramos del día este bucle son tres tramos pero bueno de los dos primeros sí no hay cambios de un europeo sigue Zipo en cabeza por delante de Ferreiro y en el capital de España Ferreiro sigue líder y primero por 81 y ahora hay cambio en pre-90 segundo de la general primero en pre-90 van Antonio Saiz y Carlos Riesgo vale eso es lo que sabemos de momento sabemos también que ha habido abandonos de Celéfono Cueva y de Aldo de Alberto que iban pasando aquí pasaron con problemas ya Aldo y abandonó Aldo yo creo que fue justo en el cruce este anterior efectivamente sí por lo vimos bajar bien allí y ha empezado a fallar ahí en el cruce y Celé por aquí pasó bien pero luego no tenemos salida en el siguiente tramo ya algún problema tuvo estos son los que meten bulla mirolos uno el R ahí va otro más abrimos carretera ese es el que pasa ese es el vehículo que tenéis que esperar que dice abrimos carretera y este el más espabilado de todos es el primero a salir ahí lo tienes estaba ahí atento a que pasara el coche de apertura de carretera ¿qué? y aquí con este señor que coincidimos ya con él en Avilés el... el... año pasado que estuve yo con él en el Rally Montecarlo hace pues nada Montecarlo de históricos no, de verdad no, de verdad contigo estuve con el de verdad es verdad no el de históricos en 2000 1999 2001 2002 pudo ser no, antes yo creo 99, 2000 puede ser 2000 y tal se estaba viendo en Gijón y ese reportaje lo tenéis en el canal de YouTube en el canal de YouTube mío es que tengo tantos que ahora mismo no sé en cuál uno ponéis el Rally Montecarlo si no, bueno si no ya se lo... yo creo que es el de Miguel Collado Motor o puede ser de Miguel Collado simplemente no lo sé en alguno de esos está es un reportaje de 20 minutos de 4 horas de grabación así que nada Jaime por ahí mucha gente nada, ¿no? muy poquitita la verdad que muy bien para ponerse seguro al sol una pasada pues nada ahora ya te pires, ¿no? ahora ya pido, sí a la segunda no me quedo ah, Dani y yo pues tenemos que quedar aquí como sufridores y con Corsin allí míralo, ella está reclamando ayuda ¡Voy, voy, voy! venga venga, Jaime hasta luego no, iremos ahora para Pravia si hacemos asistencia y luego hacemos la salida de la segunda pasada del tramo vale, vale, muy bien y yo fijaros, ¿eh? mira lo que tenía aquí tenía el bocadillo es que no me dio tiempo a comerlo Dani ¿qué decimos siempre? que el que ve la camarita y nos lo dice en el siguiente vídeo sale claro, si nos lo dice pues sale el siguiente mira, ahí está mira, estos dos buen provecho lo primero estáis ahí en buena situación mira qué visión tiene del tramo ¿de dónde sois? de Piedras Blancas de Piedras Blancas yo gallego pero residiendo en Piedras Blancas gallego pero ahí en el consejo de Castrillón y tú de ahí autóctona autóctona, sí muy bien ¿y qué tal por aquí? bien la primera vez que venimos y encontramos aquí este sitio vamos a quedarnos aquí no tenéis fresco, ¿eh? frío ahí bastante ahí está un poco tal, ¿no? a ver, si fueres Dani no pasa nada porque este siempre tiene calor pero bueno ahí cuando pasa un rato de tal ¿eh? lo levantaremos las ganas bueno pues nada voy a dejarte seguir comiendo y ¿os gusta la camarita por? me gustan los rallies y siempre que puedo os veo ¿tú también? yo ¿eh? siempre las pillo, ¿eh? yo cuando toca y estamos comiendo tú cuando no te quedas cuando no te queda más remedio, ¿no? no tengo yo el mando no te quedo porque tiene el mando, tiene el poder sí, sí ¿te has preguntado el nombre? Rubén y Lorena muy bien pues nada, ¿eh? hazte fuerte nada hazte fuerte con el mando Rubén venga hasta luego hasta luego bueno estamos en la asistencia y aquí vemos el el coche de el tipo el tipo que va liderando la general del campeonato del campeonato del campeonato del campeonato categoría 3 pues ahora es Dani con su italiano casi perfecto casi 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 perfecto casi perfecto hola Andrea, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? todo bien, todo bien nuevo co-pilota me decimos resultados exacto no cambia nada siempre así vamos a ver esta estación está andando bien ¿no? sí nos hemos divertido la macchina ha estado muy bien toda la estación ha estado así aparte en Svizzera que hemos tenido un problema solo con el cambio nuevo que habíamos montado pero pero por el resto siempre ha estado muy bien la macchina anzi va mejor del año pasado ¿qué tal? ¿cómo podemos decirte? porque la filabilidad finalmente se ha llegado ¿no? sí 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 es lo que nos interesaba porque cuando empezamos 11 años atrás el problema era la filabilidad encontré la filabilidad ahora la macchina la hemos mejorado y va también mucho mejor y te estás divertiendo no solo con esta acción sino con la Subaru mas con la Subaru otra cosa ahora tenemos Rally Legend que será luego en octubre con la Subaru nueva y entonces un poco con esta un poco con esa nos divertimos perfecto bueno bien todo muy bien muy contento que le decía yo bueno diferente copiloto pero el mismo resultado con respecto al año pasado y de momento todo bien sin ningún problema en el coche que es un tema que el coche este les había dado cuando empezaron con él acordados el primer año que hablamos con él vinieron aquí a Parvay y abandonaron enseguida tenían problemas de fiabilidad y dice que este año no pero la verdad es que salvo un problema de primero con el cambio en Suiza que nosotros todas las pruebas bien de hecho en el europeo están ganando todas las que han terminado y van líderes de la categoría 3 con diferencia y bueno y aquí de momento funcionando sin problemas y eso que es muy bien y luego le comentaba que aparte de divertirse con este coche está divirtiendo mucho también que tiene un subaru réplica mcray con el que está haciendo rallies allí en italia y decía que sí que va a hacer el rally legend también este año que bueno es una cosa diferente pero también muy divertido está muy contento con la temporada que están haciendo bueno pues nada nos vamos para vemos el coche y nos vamos ¿no? para el otro lado vamos a ir a y nos vamos para el otro sitio vamos a buscar estamos aquí cerquita está también por ahí Ferreiro este equipo tuvieron un problema en el rally de finlandés se les quemó el coche por completo si y entonces esta es otra unidad y estos son los italianos pasos y campéis por ser la categoría 2 aquí veréis en los los pegatinos así vamos a el de tipo llevado número 3 lleva el 3 y aquí el 4 y ahí el 2 porque en Europa hay 4 categorías a diferencia de el campeonato de España que espera que ahora nos lo doy si a diferencia del campeonato de España que hay 2 que hay pre-81 y pre-90 europeo hay 4 categorías la 4 coincide con la pre-90 del campeonato de España o sea son coches del 81 al 90 o sea este sería el coche del 81 al 90 eso es luego las otras 3 en España son pre-81 todos y en europeo se dividen a su vez en 3 categorías la 3 son los coches del 75 al 81 la 2 del 69 al 75 y la 1 los anteriores a 69 los más antiguos hasta que este 69 a 75 porque lleva ahí el número 2 ahí está y además diferente como también la pegatina que se distingue bien de lejos para que se sepa de qué categoría es cada uno ajá bueno y ahí estamos reponiendo eh hornazo de salamanca el que? a ver hornazo de salamanca hornazo de salamanca mira es algo como vaya 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 vamos a probar vamos a probar a ver no, yo acabo de comer no, no tenemos al corsino y estoy bien alimentado claro si no fuera porque orsino entonces sí eh no, pero tienes aquí un equipo muy internacional además tienes italianos, suecos ¿en qué idioma os entendéis? francés francés el pastor tenéis aquí de todo bueno, bueno pues nada ¿cómo va la cosa? pues eh con diversos problemas el sierra de los mallorquines se abandonó eh el porche ha tenido un problema una llanta que se ha salido y bueno el sierra va piano piano pero a buscar una buena posición bueno si terminamos con estos dos ya porque siempre además es una unidad diferente porque habían quemado el suyo sí sí es la este de esa sierra es el último que se construyó en Avilés ah en la antigua parra a ver cayó en manos italianas y ahora lo pilotan pues nada que vaya bien hasta el final gracias venga adiós chao seguimos jesús ferreiro ahí está manteniendo ese duelo lo que pasa es que ese pinchazo de ayer te machacó eh sí, la verdad es que sí a ver lo teníamos muy complicado porque las circunstancias que había ayer eran muy complicadas bueno las de ayer y las de hoy pero bueno nos hacía gracia estar ahí cerca del tipo y intentar arañarle algún que otro scratch y tal pero nada nosotros vamos para estar un poco en su ritmo tenemos que ir a las cartas tenemos que ir a la limpa nada es un error un poco largos en una izquierda tocamos dentro de un bordillo y se rompió la llanta no se rompió nada más y hicimos todo el tramo con una rueda pinchada y perdíamos un minuto 40 o así y por lo menos estamos ahí a un rally y en el final los tiempos son buenos tanto ahí en el mojado como ahí en el seco claro mojado 4,800 totales imposibles ya bastante haces con mantenerte que ayer se puso la cosa complicada muy complicada la verdad es que estaba muy difícil el tema a ver a mí esas circunstancias también me gustan o sea estoy un poco acostumbrado a esas circunstancias y ahí me encuentro a gusto o sea no no me en Galicia llueve algo sí sí algo así bueno anda pues el caso es que no haya problemas y que podéis llegar a meta bien poder estar ahí hoy y a ver si acabamos la feña no es o sea es un resultado que ya lo hubiésemos firmado sí es el mejor posible en circunstancias normales ¿no? sí y entonces pues mira a pesar de la metedura de pata pues luego si todo sigue igual conseguimos terminarlo y muy bien bueno pues nada que vaya bien Jesús venga hasta luego chau 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 bueno bien ahí siguen viniendo coches aquí estamos con el otro equipo gallego eh con Miguel mi tocayo nombre guapo eh nombre guapo que tal que volves a las carreras sí sí nunca lo dejé tampoco pero bueno volvemos volvemos sí y qué tal cómo está yendo la cosa pues bien bien la verdad que bien por ayer complicado por el tema del agua del agua la verdad que no tuvimos mucha confianza estaba muy complicado especialmente el segundo el pago las alas bastante mal y no ayer no pero bueno hoy ya sí hoy ya mejor hoy ya se puede correr estaba para correr seco bien no había humedades no había nada y bien bien muy bien la verdad que muy bien contentos ahora 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 tenemos un problema con freno a ver si lo vayamos y seguimos por la tarde divirtiéndose pues nada yo también me alegro mucho de veros eh echaba en falta eh venga nosotros también a ti eh a ver si vamos un poco mira está el piloto ahí está salúdalo salúdalo míralo míralo estoy con el tamaño importante que podéis ver el vídeo del rally rías altas no sé de qué año no me acuerdo ahora qué año era de qué año era te acuerdas del año del 2018 ver el reportaje del 2018 bueno a ver está liado ahí está liado está liado ¿no? espera vamos mira mientras tanto sacamos a los mecánicos también que también tienen derecho a salir ¿cómo te vas tú? Iván Iván muy bien nombre guapo como mi hijo mayor señor a ver Frank ¿qué? ¿cómo va con la cosa? bueno hoy un poco más tranquilos porque ayer fue un día de infarto era la primera carrera en mojado con este coche y la verdad que nada tuvimos un susto nada más salir y ya cogimos un poco de miedo y nada nos pasamos y ya faltaba si ayer estaba la cosa ya la verdad es que no sé qué pasó no estábamos adaptados a este coche en mojado era la primera vez y con ese susto que llevamos nos descentramos y muy mal y nada hoy en el primer tramo cogiendo ya un poco de ritmo en el segundo ya mucho mejor hicimos un trompo pero con todo eso hicimos bastante buen tiempo así contentos y ahora en el tercero bastante bien la bajada final del tramo estaba un poco complicada ahí sí que lo damos en alguna curva pero bueno con el resto bien así que nada el coche funciona perfectamente ¿el coche que volvió? exactamente como por navidad oye ¿los tramos tienen algo de humedad desde lo que yo vi ayer ¿están bien o están bien? no está bien este último sí que le ha bajado alguna humedad y el primero también hacía alguna curva complicada pero por el resto bien bastante afición así que buen día está un rato estupendo pues nada genial a sacar el mal sabor de ayer venga que vaya bien hasta luego aquí en el mundo del motor tenemos contadores como Pedrín que unas veces va con BMW y otras veces va pedaleando ¿desde dónde vienes pedaleando? no me digas que desde la calle de abajo desde muy lejos ¿cuántos llevas ya? ¿cuántos llevas ya? yo voy 35 o 40 más sí que falta la vuelta vi un tramo vi una asistencia rodé y ahora de la que voy voy a bañarme en la playa mira os leo una cosa ni coches eléctricos ni de gas ni de hidrógeno la bicicleta pero no la eléctrica la de pedales que esto no te pone fino de aluminio sí señor todo bien así que nada a ver un poco la asistencia esta comer algo y luego a seguir pedaleando y luego seguir pedaleando tal de agua pues ayer no te atreviste a pedalear eh no ayer no ayer no estaba para ello ayer no pude venir ayer tocó trabajar hay amigo hay que trabajar una vez venga venga pues alegrandome cuídate a ver que era broma que se lo pusimos ahí nosotros vale venga adiós bueno dani hay aquí cerca de pravia un pueblo que se llama riberas sí pero aquí al lado está este piloto está como en casa tiene un pueblo aquí con su nombre imagínate eso ya no lo sabías pues no la verdad es que no no sabía que había un pueblo que se llamaba como yo y estupendo oye que la cosa de momento marcha bien para aquí ya ser campeón hay que terminar el rally eso lo primero y luego si terminamos el rally bien pues es muy probable que podamos ganar el campeón pero vamos terceros de pre 81 terminamos terceros cuartos sería suficiente hasta el cuarto tambale también según han hecho los cálculos incluso hasta el quinto se ganaban los rivales que no están ganando o sea lo que es con terminar los o sea que el único que tienes que hacer es terminar sí y correr tranquilo y hay que terminar el rally sí 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 que de momento bueno hoy mejor pero ayer en las condiciones que estaba complicado ¿no? y los tramos ayer estaba muy delicado y además era difícil poder acertar con el neumático con lo cual el primer tramo lo pasamos fatal luego ya poco a poco con la rueda adecuada pudimos coger el ritmo y creo que hicimos unos tramos decentes sí sí díselo a Dani que estuvo en una curva que hizo trompo hasta el coche cero sí sí desde cero hasta uno de regularidad vamos a empezar hasta Vallejo hizo ahí un trompo una mañana estaba muy complicado estaba complicado estaba complicado pero bueno nada bien ¿el copi qué? ¿bien? bien muy bien muy contento muy contento estando mucho aquí en casa y pasándomelo muy bien y ahora tranquilidad y a llegar ¿no? exactamente que queda un poquito para sí ya estuvimos bastante allí con el agua ahí en Vega Friosa estaba como en sus mejores tiempos y nada sí 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 pero además él también él tiene más ventaja en el camazo de pilotos pero Álvaro también se va a poner líder en el de con pilotos o sea que lo tiene también para que el campeón de España favorable muy bien bueno eh Alex Rivera sí claro Riberas y Porsche entonces yo empecé a atar cabos de otras que me dijeron tenías un hijo que corrí en circuitos yo Porsche, Riberas, Ale Riberas ¿eh? es tu hijo ¿no? pues sí 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 es mi hijo y con él empezamos con el karting en la época de Carlos Sainz etcétera con lo cual siempre le estaremos muy agradecidos porque nos ayudó nos asesoró muy bien y nos trató de maravilla Carlos y luego ya en los monoplazas hizo la Fórmula Renault y cuando terminó la Fórmula Renault y cuando terminó la Fórmula Renault Porsche le seleccionó para entrar en el Junior Program de Porsche y fue seleccionado cogieron 10 chavales de 18 años de todo el mundo y se quedaron con dos y uno de ellos fue Alex y entonces él empezó con la Copa Porsche por eso de alguna forma también le estamos muy agradecidos a Porsche porque gracias a Porsche Alex ha podido seguir evolucionando su carrera deportiva que hoy continúa estando en el campeonato de IMSA bueno y en un principio hay renovación y continuidad y entonces gracias a Porsche que lo cogió y lo empezó a hacer correr lo educó en el Junior Program él se pudo abrir camino en el mundo de los GTs que Alex es un poco la demostración de lo que decimos muchas veces los que somos ahí circuiteros de que hay vida más allá de la Fórmula 1 aquí parece que o llegas a la Fórmula 1 o se acabó no, no hay mucha vida y más ahora mismo en el tema de GTs y Mundial de Resistencia con todo este boom que va a haber ahora de un montón de marcas que van a entrar que Alex está bien situado ahí incluso para encontrar a lo mejor un volante oficial en alguna marca en Hypercars o en algo de esto ¿no? algo hay por ahí y ahí se está trabajando también hay una marca nueva que va a entrar y estamos bien conversando él sobre todo y su representante están en conversaciones las cosas están avanzando por buen camino y puede ser que en un futuro no muy lejano hayan cambios importantes para su carrera deportiva con que él a mí ya no me necesita demasiado yo vuelvo a lo que a mí me gusta que son los rallies y qué mejor que hacerlo con un Porsche ya, sin agradecimiento ¿no? sí, después de muchos años de no correr en asfalto concretamente hacía 30 años que no corríamos en asfalto el año pasado empezamos a hacer funcionar el coche a entenderlo un poco y este año pues las cosas están yendo bastante bien y sobre todo disfrutar sí, que es de lo que se trata ¿no? por supuesto y si encima quedas campeón pues ya nada bueno eso es una consecuencia de conducir bien pero no es el objetivo el objetivo es pasarlo bien disfrutar del rally del ambiente de la gente del coche y luego pues si sale bien pues mejor ¿te ha visto alguna vez en alguna carrera ahora en esta etapa tuya? Alex no porque con que está entre Estados Unidos Nueva Zelanda y viajando por todo el mundo pues no, no ha venido pero dice que voy aprendiendo bueno te podrá ver pasar a los videos de la camarina ¿eh? que eso creo que se ven también en Estados Unidos sí se ven de todo el mundo eso no hay ningún problema ¿y tú a él? sí sí, y a él le voy siguiendo claro, cada fin de semana que corre estamos un poco pendientes de cómo le va porque eso también es muy importante para su futuro es un futuro profesional entonces ya sabéis que en las carreras cuenta mucho lo último que haces sí y ahora pues todo parece que va por buen camino para... bueno ya para el año que viene seguro que va a seguir con Aston Martin en el IMSA y se está hablando de ver la posibilidad también de hacer algunas carreras del mundial del WEC ajá, muy bien y eso también está bastante avanzado la cosa va bien ahora solo falta que los medios ya más grandes nosotros somos un medio pequeñito los más grandes se acuerden de toda esa gente ¿no? que no hablen solo de Alonso y Alonso y Alonso que también va a Aston Martin pero a ver que se acuerden de los demás que hay muchos ¿eh? así que a ver poquito a poquito yo creo que todo el mundo va cogiendo cada vez más afición a los turismos también a la resistencia y bueno pues esto es bueno para todos sí bueno pues nada oye enhorabuena por todo por el hijo sí y por lo que estáis haciendo por el título por el título y por el título hay que correr el rally y poco a poco y con tranquilidad ¿eh? vale el año pasado dale está muy bien que estuve con Francisco López y... me sufrí esta ocasión y estoy aquí con él ¿y qué tal? ¿cómo va la cosa? de momento ahora mejor que ayer sí recuperamos un poco la suerte un coche que podíamos alcanzar en cada categoría y lo hemos conseguido y lo hemos conseguido entonces desde el momento pues a seguir así a verlo pero no mucha diferencia de ir con Antonio a ir con otros o qué? como piloto es diferente ¿no? como piloto totalmente distintos coches totalmente distintos pero bueno esto es un placer poder ir un coche de estos de los años 90 y bien la verdad que muy bien disfrutando y bueno a ver si si el tiempo sigue acompañándonos hasta ahora que creo que no va a haber variación y seguir y nada ¿no? y mejorar un poco si se puede mejorar mejoramos pero bueno mantener lo que tenemos ¿tú Carlos cuántos años llevas en esto de...? yo empecé con Alejandro Rodríguez en el año... Alejandro Rodríguez Grandío estaba Irene Serrano por aquí también participando ¿no? estaba con Carlos Sampaio ajá yo empecé en el año 99 ¿en 99? en el año 99 cuando hacía yo vía libre entre el Gijón creo sí porque tenemos hecho una entrevista puede ser con Asdrúal Antón de acuerdo madre mía que viejo somos ya ha lloviado ¿eh? ¿y de manera ininterrumpida hasta ahora o...? no estuve parado en el año 2003 luego hice algo con Cabanela en el 2004 de Nacional luego estuve un poco parado hice cosas de organización junto al tema de transinsa de las ambulancias temas de seguridad y demás volé de seguridad el príncipe de Asturias del 2009 cuando era IRC en 2008 ayudé a manecer sobre todo aquellos temas que había de seguridad y demás y luego creo que volví en el 2010 o en el 2011 con Lobea hay varios pilotos por ahí o sea que bueno de una manera o de otra o bien a la derecha o bien tal tres minutos pues al final pues siempre estar metido en el mundo del motor tengo pues nada te dejamos no vaya a ser que por culpa nuestra vayáis a penalizar ¿eh? venga hasta luego bueno ahí mira Salva Belzunces ¿qué pasa Antonio? ¿cómo va la cosa? ¿qué tal el Copi Asturiano? bueno te falta correr con este de copia ¿eh? esto es un acojonado ¿eh? ¿no se atreve? ¿eh? no es el mejor copilote es una máquina maestro de... ya no quieres salir al extranjero que era donde se solta más bueno todo bien ¿no? todo muy bien bueno bueno pues nada pues de los problemas de ayer y todo bien ya ayer estaba complicado además todo el agua y tal ¿no? pues muy bien ahora estáis ya adelante en prendo 20 a ver si lo podéis mantener hasta el final ¿no? ya estamos justos está la cosa apretada primer bucle ha ido bien la verdad sí ayer perdimos veintitantos allí con lo de la mineta bueno la verdad que Miguel Otegui ya ha mejorado está yendo rápido está yendo rápido bueno pues nada va a ver pues a ver estos últimos tramos ¿vale? venga bueno hasta luego hasta luego mira, nos decía antes Carlos que Irene Serrano iba con Sampaio efectivamente mira va con Sampaio aquí tenemos a Irene que se nos escapa, mira ande más, ande más para acá marcha, marcha para acá Irene espera acá sigo siendo la misma del 2003 mira, ahí está Irene que sigue siendo la misma del 2003 bueno que ¿cuántos años llevas de Copi? porque me acuerdo cuando empezabas con Alejandro pero fue hace ya fue no sé no sé si estaba yo en Telejijón donde estaba ¿qué fue? ¿el 2000? ¿sería? 2003 ahí sí ¿y qué tal? ¿cómo va la cosa? ¿cómo lleváis el rally? bien, bien, bien oye, me está torturando nada, bueno, la vamos a dejar que es la misma del 2003 ahí está bueno, claro vamos a ir no te pusamos más venga, vale pasalo bien venga, hasta luego bueno, estamos aquí seguimos aquí en la asistencia y después de estar con Irene estamos aquí con un seguidor de la camarina ¿dónde eres tú? yo de Madrid ¿de Madrid? ¿y nos ves desde Madrid? porque YouTube es internacional y permite que gente nos vea de toda España que sí, Dani de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo mundial siempre hay tiempo sí, sí, sí bueno, ¿y tú qué haces por aquí? cuéntanos nada, a ver esto ¿pero estabas aquí de vacaciones o qué? no he venido a ver la prueba has venido directamente sí, estuve en Avilés corriendo y en esta he venido de espectador o sea, ¿corres habitualmente? sí, menos de lo que yo quisiera bueno, bueno, pero ¿en qué participas? no, en esto en histórico en regularidad clásica en regularidad clásica ajá, vale y aquí no podiste venir, ¿no? a participar no, no me cuadraba fui a Avilés y bueno, Avilés ánimo bastante ¿sí? ¿vas a ir a Coruña? no creo no, no este año yo creo que ya hemos hecho tres pues nada, a ver si te vemos más por ahí, hombre y yo vosotros vale, venga, gracias hasta luego bueno, pues seguís por aquí aquí sigue aquí sigue Pita que ya estaba ayer no sé si quedaste a dormir aquí o qué? no, es que hay una cama ya al fondo y aquí hay otra cama pero esta es cama esta es cama harina hasta luego a ver mira que montajes mira que montajes mira que bien que hemos comido ahí está, sí señor está poniendo fuerza buen provecho, eh así a comer ahí en condiciones bien, ya me dijo tu hermano que habéis tenido problemas, ¿no? en este sí nos ha caído ahí nos han encontrado tres segundos ¿cuál es que hay que sufrir hasta el final? pues a ver, eh que lo tenéis ahí no vamos a intentar no vamos a intentar venga, suerte hasta luego hasta luego este es el coche número 35 35 Dani Mieres Ray Fernández míralos ahí está Ray aquí Dani y otro Dani sí que vaya rally que estáis haciendo, ¿no? sí bien, ¿no? sí, sí, bien tenemos que explicar una cosa no sé cómo estáis ahora pero ayer eran los segundos más rápidos sí, absolutos absolutos en estos rallies hay muchas clasificaciones independientes no hay una scratch aunque luego todos miramos la scratch de sumar todos los tiempos de todos pero no la hay esa oficialmente no la hay no existe entonces los primeros en young timers pero luego en tiempos absolutos están pues ahí entre Zipo y Ferrey o sea que o sea que alucinante, ¿no? bien, ¿no? sí ayer un poco más complicado mojado y bueno hoy ya seco ya y encontramos ya que conocemos que vivimos aquí y divirtiéndonos y bueno ya sabéis que en absoluta no tenemos una carrera pero bueno así todo como esto es para divertirse pues... sí la vuestra ya... es que en rally hay más yo creo que no te has perdido ni uno, ¿no? desde que en la región bueno, alguno me perdí pero... sí, muy pocos muy pocos muy pocos claro siempre esperando todo el año a que lleves y bien bueno, ¿tú qué Ray? bien, bien bien quedan tres tramos ahora por la tarde y vamos a seguir manteniendo ritmo porque no puedes... aquí no te puedes relajar como te relajes puedes tener un fallo y hay que salir muy concentrados no pienses que porque vas ahí que eso no se hace solo hay que correr y hay que salir muy concentrados claro, porque en la categoría vuestra vais de tiempo sobrado sobradísimo, ¿no? sí hay que salir muy concentrados porque son tramos muy complicados largos zonas muy rotas algunas y bueno, hay que ir muy pendientes no te puedes despistar no te puedes despistar como bajas la guardia, alarmas bueno, ¿corriendo desde cuándo? uff, ahora ya voy perdiendo la cuenta ya casi porque sí que cuando hacía aquí el programa con Dani sobre ruedas sí en el 2013 fue el último creo sí ahí ya estabais sí, claro no sé si antes en el vía libre no, mucho antes yo empecé en la tierra en autocross con Bajín yo creo que ah, con Bajín entonces eso fue en el 94 no, en el 92 no, en el 92 no, bueno, creo que con él en el 94 pero empezaría en el 91 o 92 bueno, o sea que ya ya, ¿eh? sí, sí, sí y tú, Ray? yo digo desde el 2005 desde el 5 y luego con Dani empecé en el 2009 y la verdad que no... Ray empezó ese famoso antes sí, sí en el 2002 se cita campeones en la sección postales ya sabíamos había unos que eran los de Valdesoto que estaban en todos lados todas las subidas todos los rallies luego se va el de Soto y uno de ellos era el alma hasta que aparecí por aquí y luego ya pasó al otro lado y después de vernos pasar pasó al lado oscuro que la participación también llevamos juntos desde el 2009 fue un rally de Avilés el primer rally que hicimos juntos y desde ahí solo nos separaron una vez y fue aquí en el rally de Pravia hace 2016 además siempre juntos también ¿y qué hacéis habitualmente? observando bueno, yo... hacemos regionales pues hago rally sprint algún rally así puntual yo salgo voy con José de Aubriere y no tengo mucho tiempo hacemos todo el nacional y bueno... años atrás estuvimos haciendo el europeo y el mundial y no... o sea que... hoy te lleva un Aubriere de condiciones ¿no? no lleva cualquiera amigos de la familia de siempre y bueno... pues sí... lleva mucho tiempo y tengo que hacer todo el campeonato con él y... y quitar rallys a nosotros sí, sí... ¿y este Clio es el de siempre pero he cambiado de color o...? 16 años lleva... 16... pues sigue yendo bien ¿eh? ahí lo tenéis... pues que seguís igual de... rápidos igual de bien ¿eh? muy bien muy bien gracias hasta luego estamos con Miguel Etegui y con Breda que bueno... estáis ahí ahí en la lucha ¿no? seguimos en la lucha bueno... a ver que quedan tres tramitos solo bueno pues venga que tenéis que marchar ya... os dejamos... venga que haya suerte ¿vale? venga... hasta luego ahí están pues... se van unos de Dago y... se van a ir otros ahora en breve vamos otros Rafa Díaz y Xavi Petralanda que el año pasado campeones de Young Timers este año debutáis siempre los 90 y estáis a un paso de cada campeón ¿está bien? está la cosa ahí... sí, está la cosa ahí en juego creo que... para la última... si sigue todo así en el último de Rías Saltas habrá... bastantes tortas entre todos ¿no? emoción ¿no? emoción hasta el final yo creo que será bueno para el campeonato que se decía en el último rally sí, porque puede ser la única categoría que quede por decidir además aquí ¿eh? sí, eso es... estamos los tres vamos a ver qué es lo que... qué es lo que acontece bueno, y de momento aquí ¿no? sí muy bien bueno, bueno ayer nos tocó sufrir un poquito pero... pues nada a terminar el rally en condición vale, venga hasta luego aquí son los que nunca conseguimos hablar con él y es de los históricos del campeonato sí pues venga siempre se nos escapa por miedo siempre así que lo tenemos aquí a ver si no tenemos... recién llegado buf... calor ¿no? estoy cansado espera que recupera esto es lo que nunca se ve ¿eh? sí, sí esto es para que veáis cómo sale... además esos monos deben dar calor ¿eh? entrar es muy fácil salir pero salir joven cada año es un poco más fácil bueno, aquí ¿cómo va la cosa? bien bien cuarto a ver me parece que el pódium está un poco caro están aquí los para chuvillas en casa intratables ¿no? y hoy algunos foráreos que también 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 pero bueno, bien bien bueno, pues nada bien ahí queda un poquito ya ¿eh? quedan tres tratos bueno estamos en un segundo, arriba, abajo, tres tercero, cuarto y quinto ya veremos nada, ¿puede pasar de todo? ahora sí ahora sí puede pasar de todo bueno, pues venga, ahora recuperar aquí un poquito la asistencia y que vaya bien ¿vale? venga que se veía un poquito oscuro ahí dentro ¿eh? no sé si se veía pero bueno, ya lo habíais visto antes así que... era el mismo ¿eh? sí era el mismo, era el mismo ahí está Pepe López entrando en el control 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 de entrada y aquí en el control de entrada tenemos a esta moza que se llama Estela que ya la vi ayer primero agobiada luego relajada luego haciendo fotos vídeos vídeos y tal Manu también estaba un poco estresado poniéndolos los gps a los coches pues hoy andamos de viaje porque ya hicimos el control este tuvimos que hacer el control del paso de ponerles el cuño y llegamos aquí cuando estaba el 1 aquí para entrar o sea que... pero llegasteis ¿no? que es lo importante pero llegamos hombre el equipo A es el equipo A a ver en directo vamos a ver lo que hace el trabajo de Estela vamos a ver lo que hace llega, saluda a Castillón míralo ahí está ¿qué? ¿vamos bien? sí, hoy muy bien venga ahí está ahora tienes que poner ahí la hora de llegada ¿no? claro y devuelve la cartita y ahí está venga para eso tiene esto es un reloj apropiado para mí porque yo por mi edad ya voy viendo menos entonces ahí se ve claramente que son los 14, 53, 24, 25, 26 muy bien ¿no? ¿viste? el satélite sí a ver si entra ahora tiene que entrar a ver 54 hay 54 ¿no? 8, 7 sí ellos tienen el reloj, la hora oficial también claro y que es importante que no retrasen que no se atrase los relojes y que no se atrase claro claro si lo compran lo bueno ahí está los chinos que atrasan enseguida ahí ya tenemos ahí está elena haciendo trompos delante de las grabaciones de las cámaras ¿a que eras tú el que estaba allí grabando? era cosito bueno pero yo vi uno de naranja yo estaba el siguiente yo estaba después ahí ahí bueno ¿qué? ¿cómo vais? bien, mejorando mejorando progresamos adecuadamente los críos en la escuela está bien está bien bueno hoy no está el día como ayer ya ya, hoy mejor hoy mejor, hoy mejor venga hasta luego hasta luego pues ahí está la cosa y estos son los que van a ir entrando poco a poco y y nada ya está vamos dejándolo así que que si no bueno venga buen curro eh hasta luego ¿qué? ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? aquí vamos bien calor bueno no te creas que a ver calor con este es así pero bueno hasta el día guapo hasta el día guapo hasta el día guapo como ayer ayer sí tocó mojarse un poco ayer estaba guapo para andar para andar en otro lado claro pero bueno bien bien guay guay hasta el día guapo y ayer bueno es lo que cabe joder bien nada ya queda un poco bueno era lo último ¿eh? para aguantar ahora venga venga pues ahí estamos viendo los coches en el a punto de entrar en el control de salida antes en el control de entrada había un chico y una chica y aquí hay un chico y una chica aquí está Ramiro como si fuera Manu de antes y aquí está Tamara por Estela ¿qué tal Tamara? muy bien bueno ahora vamos a ver en directo sí digo yo que no como hace la misma operación y ahora en el sitio estaba puesto aquí hay un escáner ¿qué es esto? ¿un código de barras? ¿un código de barras? 15.03.19 ok vale bien o sea que lo pasas por ahí por el escáner abajo en la entrada también lo hacen o solo una salida sí no no lo pasas por el escáner que tiene un código de barras y te calca el número con el tiempo y luego lo apuntas aquí ajá y luego tú lo apuntas y Ramiro también lo apuntas aquí lo que hacemos es un doblaje un doblaje de tal para confirmar vale 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 el mismo tiempo muy bien pues nada venga nosotros nos vamos ahora mira un nuevo equipo ahí está ¿qué tal va el rally? muy bien todo venga hasta luego estamos yendo hacia el tramo es este aquí tenemos a Sergio ¿qué tal? y al Copic y el Copic Mario Tomé Mario Tomé bueno que ayer tuviste el detalle de justo donde estaba grabando este señor haceros un trampito ah sí si nos vio allí vamos a dar un poco ruedas de seco ya supusimos mira que ya conozco la zona esa y tal pero esa llegué allí quedó muy guapo eh estuve viendo la imagen y quedó muy chulosa menos que vamos de cero no me faltaba 20 segundos ah no pero bien ¿no? bien bien la experiencia ¿no? aquí la pasada ya fuimos con ruedas le habíamos dicho en Chantala que tenía que venir una de históricos sí no ha sido caso pero de cero es el primer paso ahora falta que vaya allá pero hay que ir poco a poco esas cosas no se pueden forzar poco a poco bueno pues nada disfrutando ¿no? me imagino de hoy más que ayer hoy más que ayer hoy más que ayer porque ayer había que ir ahora vinimos bien sí ¿no? bueno bueno pero bueno los primeros corren mucho ¿eh? sí 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 corre rápido rally precioso sí ¿eh? pero que vamos súper súper y luego te hablábamos que los horarios y tal una maravilla si hay que madrugar ahí no hace pocos kilómetros de enlace o sea todo muy concentrado pero también en los horarios sí sí porque ayer nos acostamos pronto hoy nos levantamos a una hora más o menos normal sí nuestros madrugones del nacional de levantarse a las 5 de la mañana esas cosas ¿no? y luego el parque cerrado que lo abren a las 2 de la mañana lo que pasa mucho y eso ¿no? y precioso ¿eh? un buen homenaje sí sí eso estaba viendo que tenéis ahí puesto ¿no? sí sí Antonio Boto que precisamente la última entrevista que le hicimos fue aquí en Pravia nosotros aquí en Camarina Antonio así que nada bueno muy grande recuerdos que tengo con ellos sí ¿eh? sí y ahora salí contigo de copia sí también ¿no? sí sí y en este coche ¿ah sí? ya ganamos el rally split ah muy bien muy bien bueno pues nada desde aquí siempre en el recuerdo ya Antonio sí señor bueno pues a disfrutar lo que queda ¿vale? venga aquí ya veo que estáis a las sombras ¿sois listos? sí y esto para que refrigere ¿no? venga hasta luego hasta luego hasta luego ala venga chavales que está chupado ahí estáis viendo Pravia allá abajo era el refueling por ahí hemos subido por esta de aquí abajo también y ahora ya llegando a lo que es la zona de salida de este tramo que está pues eso al lado aquí de de Pravia he caminado un poquito pero vamos está aquí a la arriba 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 media normal aquí estamos en el control antes de la salida ¿qué pasa? pues que hace un poquito de calor un poquito ¿eh? y te falta un poco de deporte como a mí no 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 porque vienes ahí voy corriendo porque voy hablando ah ese problema ¿cómo te vas? ¿luís? luis es el que está aquí ¿eh? luis es el control horario viene de santander a hacer el el trabajo si y nada muy bien ya te queda poco ¿no? si ya queda dos pasaditas aquí y ala y listo mira voy voy a marchar corriendo porque si no aquellos Kiko que si no los hago. ¡mira ¡mira! bueno pues aquí va dani en cabeza que de marro hay la gente por ahí sitios y estamos aquí ya en la salida ahí está tino muy bien situado qué bien te veo y aquí esto aquí no podemos pasar porque pones todo paraos lucia 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 y lucia no hay casualidad tú no te llamarás lucia no tu mano entonces de cantabria igual que el chaval que está abajo abajo muy bien que tal todos asustos de cantar del entrego del consejo san martín del rey aurelio muy cerquita de ahí estamos de la cuenca bueno pues venga buen trabajo ah ¡Viva! 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 Aquí en la salida. Mira la gente que tenemos por ahí. Y esta moza que nos ve. ¿Cómo te llamas tú? Te vemos de autopasión con el número 80. El número 80 estás siguiendo tú, ¿no? ¿Tú no te llamas? Denis. ¿Dónde eres? Yo de Asturias. ¿A Asturias entera? De todas. De todas las enteras. ¿De todos los sitios? De todos los sitios, ¿eh? Es internacional. Bueno. Venga. Ahí se queda la salida. Ahí nos vamos. Mira, el señor Espartosa. ¿Qué pasa? Vamos, se nos vamos. Ah, por aquí, por el atajo. Hay un atajo. Vale. Venga. Vamos por ahí. Uy, qué bien se está aquí a la sombra. Qué bien después de estar hasta ahora el sol. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Disfrutando mucho de estas carteras maravillosas y el coche comportándose genial. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya queda poquito. Dos tramos y hala, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Qué bien aprovechan las sombras, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Todos por aquí ya preparados. Y dispuestos. Ay, qué bien se está la sombra. Míralo. Ay, en la camarilla que chocó. Vamos a ver, dos tramos. Venga, ¿eh? Venga, vamos a ver. Ya ha chocado. Venga. y en regularidad por todos estos bueno pero como veis ahora sabéis aquí qué pasa y remontando si ayer tuvimos problemas con los frenos ya lo recuperamos y ahora vamos a por ellos no vamos a llegar pero vamos a por ellos bueno mira adrián el ser ser adrián bueno 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 como vamos disfrutando como niños y pasando calor no también pero muy bien probando el coche disfrutando muy a gusto preferís este calor claro al agua de ayer me imagino ayer se nos rompió el coche si nos fastidió esta pieza la bomba de la gasolina y se nos paró y lo hemos arreglado y hoy probando el coche porque ya abandonaste y hoy estamos estrenando el año pasado venimos con el mini azul y qué tal mejor este o el otro más divertido este no más divertido bueno pues ahí todos los coches ya preparados porque se van todos por ahí para arriba y esto es de la copa alemán center también aquí adolfo y andrea qué tal cómo vamos bien bien está chupado nosotros para abajo que tenemos que ir a preparar todo tenemos que ir a coger el fotocall para las entrevistas esta gente le quedan dos tramos y a nosotros ya otros años por aquí si bajaban por ahí y entraba por aquí eso es eso es pero aquí ya nos vamos hacia la asistencia aquí al lado del pueblo y empieza el tramo hay que más bonito además por esta parte y la asistencia está aquí mucho más cómoda cerca del pueblo y da más ambiente buena idea al cambio fijaros cómo está esta zona ahora qué diferencia de cuando hay coches a cuando no hay miros qué paz qué tranquilidad aquí detrás del 12 y del 15 y este que estaba aquí ayer buenas este y esta que estaba aquí ayer se quedaron a dormir y ahí siguen y aquel mozo también aquel mozo lo vi ayer también por aquí también sí y estos dos también mira que ahora va a dormir también aquí venga y ahora está esto así vacío 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 luego estará lleno 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 de coches ahora vamos vamos con tiempo pues aquí estamos con aficionados que ven la camarina y el que no lo ve la va a ver dónde sois todos aquí todos de propia buena zona aquí el único nativo del pueblo soy tú y es el único de aquí el nativo del pueblo hola aquí a correr este rally hay que cambiar la fecha igual 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 pues nada oye ahora encantado que lo veis tú tampoco lo veías no 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 corto y el arco y todo durado poco y estudiando sobre los problemas a luego con esta gente europeos y ya tenemos segundo ferrero han ido a 246 terceros antonio sacrificar los riesgos a 442 cuarto los suecos mil 6 y 6 0 4 distintos los dos nuevos jensen y pedersen a 731 lo dejamos voy a tomar la cerveza porque ya tengo que preparar esto porque ya el photocall aquí está al final de realidad tipo ganador y aquí los ganadores en pre 81 segundos del europeo o sea que bueno yo creo que al final ya cuando antes hablábamos en la asistencia con él con el trompo de ayer ya pues se ha complicado acercarse y bueno lo único que hemos perdido un poquito de emoción por eso pero pero bien contentos al final no sí sí muy contentos y a ver siempre te gusta si estás cerca de alguien pues meterle un poco de presión por si comete un error o pero pero o sea siendo siendo realistas es a lo que aspiramos a estar ahí pegados y si cometía algún error incluso pues un pinchazo en la historia podríamos estar ganar de robarle el rally pero si no hay condiciones normales hemos conseguido el puesto que en que con el que podíamos que podíamos votar y contentos antes ahora que acabamos de haceros la entrevista aquí para teledeporte comentabas tú que ayer tirando de whatsapp a los amigos y pilotos de aquí de la zona para ver cómo estaba a ver cómo estaba el tramo no para ver qué neumáticos poner porque al final ayer era una decisión complicada porque parecía decían que si cuatro gotas que no sé qué pero cayó agua bastante muy complicado porque estábamos en asistencia tenemos que montar ya y llamaba a uno me decía que estaba en la salida que ella estaba urbayando y otro que estaba a mitad de tramo decían que estaba seco que estaba al gúmedo y era complicado y claro es una decisión importantísima del tema de los neumáticos sobre todo cuando estábamos y que al final que sacasteis al final que ibas con agua al final repartimos agua extrema delante y con un puesto muy blando atrás un poquito por si por si claro si había seco en un lado era complicado era complicado no iba a ver entonces para aguantar la dirección ahí tenemos unas ruedas buenas que nos daban confianza de la carrera por probar las frenadas no probar nada nuevo y a todas las que llevamos en las que había que llevar pienso que la edición era para correr la gente esto también nos ha ayudado muchísimo nos avisaron también de la niebla en el segundo tanto que ya también contábamos con ella pero bueno bien en general muy bien por unas condiciones ya vamos y se dio todo lo malo no básicamente no son así cosas muy complejas y seco mojado y tal pues son las que se defiende muy bien con el espo y sacar el provecho a todas las cosas bueno lo único eso meterle tracción a las 4 bueno yo soy de dos ruedas motrices a lo mejor para una cosa un poco más punteras y pero 4 con el escor a muerte y para muchos años tenéis algo antes de que tenéis por antes de coruña histórico pues nada no hacéis nada ahora ahora ya era un mes prácticamente a repasar todo un poco ajustarlo un poco y nada no nos vemos allí y a ver qué tal muy bien cómo está la cosa venga no la buena gracias a lo estamos con los ganadores los ganadores claro estamos con los ganadores pre 90 aquí con antonio sainz y con carlos riesgo te dan bien los copies asturianos no la verdad que sí yo creo que es que aquí hay muy buenos pilotos y claro lógicamente muy buenos copilotos y yo tengo la suerte con david y con carlos de haber caído en gracia porque son dos copilotos fabulosos encima ellos son amigos son dos personas con las que convivir es una maravilla que es lo más importante y yo creo que yo ya me voy haciendo al acento asturiano como dicen ellos me presta bueno el rally de menos a más y al final con resultado positivo claro sí bueno yo el primer tramo no estaba descontento en las pasadas por yo creo que no lo hicimos mal lo que pasa que luego tuvimos ahí un petardazo en el segundo tramo y luego ese tramo lo habíamos entrenado con niebla mucho y yo me había comido mucho la cabeza y había hecho unas notas y al final lo tenía muy lento y cuando llegamos a la única pasada que hicimos en buenas condiciones pues no ha salido bien y ahí nos complicamos un poco la vida porque yo hoy no no pensé que yo pensaba recuperar a los dos sierras de cada campeonato pero pero no tanto pensé que recuperaríamos muy poquito a poco pero bueno por suerte hemos tenido un final de rally tranquilo pero pero nosotros hemos seguido yendo a por todas para compenetrarnos mejor y para disfrutar y y como los toreros con oficio victoria en pre 90 y victoria también la categoría del europeo correcto o sea que bueno eso desde el punto de vista de los campeonatos que luego al final es lo que queda pues es muy importante ninguno de los dos campeonatos hay muchas posibilidades pero bueno de ser segundo tal entonces al final también también hay que ser segundo y ser tercero aunque hoy en día no se le dan mucho mérito pero pero lo tiene lo tiene y bueno lo vamos a intentar en el campeonato de españa no queda otra que ir a ríaz a ganar que habrá competencia porque luego allí sale que si dirige que si pardo que si no sé qué suele ser un rally complicado porque siempre hay gente que no está habitualmente y luego también es miguel y otra y rafa cada vez más cada vez de este año están yendo cada vez más mal de prisa es decir o sea que yo creo que el campeonato de premio 90 este año ha tenido al final de temporada teniendo nivel que lleguen tres equipos con opciones de ganar el título a la última eso siempre siempre es interesante no porque se puede ser la única categoría que se vaya a decidir están corriendo o sea no es sólo que por resultados será una cierta igualdad yo creo que ha subido este año es verdad que el 80 pues está jesús que siempre marca marca él y pone el listo muy alto en todo el rally y aquí especialmente en este rally jesús es que vuela si no llega a pinchar pero bueno meterle un poquito de miedo porque la gente no lo sabe pero el coche tipo va sin brida el coche de 400 caballos para arriba seguro cuando pasa cuando pasa se nota que eso que soy pues nada pero bueno la victoria aquí da la opción de poder seguir luchando por el título de haber ganado aquí la cosa ya así que entonces estaba ya perdida los campeonatos hasta el final hay que yo he visto de todo ya en mi vida hay veces que lo tienes chupado y lo pierdes y otras veces pero hay que seguir hasta el final hasta y hasta la última curva en este homenaje a voto que ha estado por aquí tu hermano con luís moya ha estado luego siguiéndose en el rally bueno estuvieron un poco ayer pero les prepararon un programa que ya venía que yo tenía mucho interés para ver si les convencemos de que salga en uno no en el 1 se hicieron y hicieron los dos tramos que hicimos ayer yo quería que vieran un poco el nivel de los tramos que hay aquí y la relativamente está tan concentrado claro que tampoco carlos sigue siendo chicar claro claro está el problema de carlos mientras esté corriendo el dakar pues que solo podría correr con nadie y ahora audi que le deje si por el lado bueno pues mira yo lo intentamos pero le pusieron la presentación del nuevo audio del dakar no eres entonces tuvo que hacer un esfuerzo enorme para poder venir aquí al homenaje y nosotros siempre lo digo vemos la última entrevista que hicimos nosotros en camarín a antonio fue quien esté en este rally de pravia en ese bar ahí ahí en ese bar lo hicimos hay que bueno en fin bueno pues nada enhorabuena y nos vemos vale haya suerte estoy aquí con pulser y a ver si corto pero esta semana y aviso a mi amigo pascual de la primera pascual de toda la vida que esta semana que va a ir pillándome y ahora que toca estamos hoy con tiempo de canarias y tenemos aquí un equipo que llevamos todo el año tenemos que hablar con ellos una carrera detrás de otro lo típico que como esto de la camarita es así a salto de matas y ahora está en el histórico este año primera temporada del campeonato y muy bien amas peleando por el título del 81 casi hasta el final bueno hemos empezado tarde porque hemos empezado tarde y además después tuvimos una falta que fue el extremadoras por razones evidentemente causa mayor mi padre falleció justo el día del rally y tuvimos que marchar cuando el jueves que estábamos tomando nota y bueno pues después hemos decidido continuar porque hemos visto buen ambiente hemos visto que no sabíamos en dónde podíamos estar aquí en península en tenerife si no se nos dio muy bien pero vamos yo digo bueno pues voy a hacer una prueba y avileza ha salido muy bien estuve peleando con riberas en el porche todos los días y bueno que es un honor evidentemente estar peleando con el campeón de españa de el título porque hoy es campeón de la casa 81 y bueno la única pena es que hemos venido aquí buscando tiempo turiano que lo teníamos ayer y hoy se nos ha puesto tiempo canario y eso nos va menos bien cuando empieza a llover evidentemente a todos nos entra un poco la intranquilidad nos ponemos tensos a priori no nos guste después yo no sé yo tengo ayer lo pasé muy mal al principio porque me equivoqué con las ruedas he salido con ruedas de secos y he pasado francamente mal en el primer tramo después ya pusimos una monta de neumáticos adecuada ya me sentí cómodo en el agua y la verdad es que siempre me sentí cómodo yendo como hay que ir y el agua en contra para mí patricia porque ya no había y él solamente tiene cuatro en el cuarto real y que hace así sí 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 y por supuesto lo había rodado un canal bueno y nada y con notábamos de porque aprendió a saber nunca el año pasado en canarias y entonces hemos cogido bueno la patricia ya el doctorado ya tienes el doctorado después de este rally tengo el doctorado la verdad porque entre la niebla y el agua oye patricia procopio es el apellido es el uruguayo me decías el apellido italiano italiano yo nací en uruguay tu naciste en uruguay mi padre de italiano y tu padre italiano vaya mezcla esa época que se iban para ahí y que es tu cuarto pero todos con carlos todos con carlos y que es que te dio el campeonato este no con el primero para tuve que ligar como pareja poco a poco a poco bueno he conseguido que se suba conmigo y bueno pero hecha mucha bronca o no bueno es verdad que nos peleamos entrenando tenemos de vez con nuestras peleas entrenando pero bueno los peleas normales digamos de yo diría de pareja y de pero después yo tengo que decir que me encuentro francamente como yo voy un muerto centrado con ella no tengo ningún problema en fiarme completamente de ella cada vez más yo reconozco que fue un santa brígida el año pasado en canarias yo conocía los tramos más o menos y cuando tomaba un poco con reserva pero ya vi que iba bien y después en tenerife que yo tampoco a pesar de que la gente piense no conozco tampoco demasiado bien los tramos y sobre todo aquí en asturias tenemos habiles y este pero en algunas partes las conozco también porque tenemos lo he hecho pero bueno si ya calcula que la última que estuve en asturias corriendo fue en 2015 7 años y sobre todo ella y ayer con agua y con niebla pero ahora en el único sitio que me hace caso es el primer rally que salimos yo le enseña ya básicamente lo que dan las notas que es lo más importante y lógicamente yo el resto lo podía controlar y cuando me olvidé explicarle más cosas cuando llegamos al control de salida el comisario le da el carnet de ruta y dice esto que es esto que es bueno estoy ayudando pero tú pregúntale al delante y pregúntale al de atrás que sale que tú eres nueva y para que tú vayas contrastando un poco evidentemente lo hace solo esta mañana se olvidó de coger el carnet y lo cogió desde el último minuto pero no los conocía como los conozco ahora ahora me gustan más pero 23 años pero tú eres doctor si el doctor padilla que yo estuve grabándote a ti en el año 96 con un rival si puede ser en el rally corte inglés del año 96 que soy los dos médicos o sea que estamos aquí seguro en seguridad tener oye es una seguridad tener porque mi nombre oficial es lorenzo carlos para que por eso me estoy inscribiendo porque tenía muchos problemas todo el mundo me conoce por carlos padilla mi casa y todo me llaman carlos pero mi nombre oficial el que ponen el carnet de identidad es lorenzo carlos padilla y claro me encontrado muchos problemas en algunos organismos oficiales que con usted es un hombre billete de avión tengo que poner el nombre como como figura en el carnet de identidad entonces ya para un plumazo lo como todos los iguales y bueno porque se me acercó un hombre un chaval un aficionado y me ha preguntado oiga mire le pongo una pregunta si aquí venía a correr una persona un canario que se llamaba carlos padilla usted lo conoce que soy yo a mí me pasó parecido porque me lo comentó nuestro amigo javier ciga y dedo ya sabes que tiene una estadística en casa que lo tiene todo dice otro día oye estás poniendo las crónicas lorenzo carlos es carlos padilla el de toda la vida claro yo pensé que era otro también eso es lo mismo el mismo sitio en los dos nos conocimos trabajando en el mismo sitio pero no había trabaja en un hospital trabaja en cuidados paletivos y se me hace urgencias a domicilio de la seguridad social y aparte tengo un centro privado bien mucho mucho curro ahora con el combi todo esto ha sido bastante estresante si al principio después ya es bastante interesante cuando no se sabía mucho lo que había y cuando tengo que los aplausos lo sabemos francamente más porque era no había material no había nada y era complicado después bueno pues se fue la cosa hablando poco a poco y hoy día sigue siendo problemático hay que protegerse yo dos veces pero la primera no tuve ningún síntoma y nada pero bueno en fin ahí estuve 17 días 17 días entrar en la habitación como un señor me llevaba la comida a la cena el desayuno la cámara en toda para mí tenía internet me pareció poco tiempo bueno os vemos en coruña ok en principio sí y también puede haber niebla y mucha agua bueno pues ya sabéis dónde podéis ver los vídeos estos y nada nos vemos vale muchas gracias gracias por atendernos nosotros estamos realmente muy contentos si tenemos hoy día nadie se le conde que los patrocinadores está complicado claro porque una pregunta mira que me acabo de acordar a vosotros venís desde canarias el coche lo tenéis que tenemos en zarabuz lo conocíamos ya no tiene su taller y es por se llama y bueno el coche esta tarde para el país basco ya no coge lo revisa los mire y tal y en fin y a cada rally pues no 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 y el de tenerife por ejemplo ese que corrisco otro allí no el de tenerife que lleva el coche para allá pero bueno vamos a ver el de tenerife hicimos el coche en tenerife porque se rompió el motor el año pasado lo hicieron un chico de tenerife y después lo hemos traído aquí y aquí a partir de aquí lo lleva ya aquí no no hay sport y el año que viene pues me imagino que si todo va bien la idea mía es continuar no sé si ya se verá porque todo depende lo que te he dicho o sea así hacen también el canario no dice que él y si si también dejaban el coche aquí y luego nosotros no somos ninguno profesionales entonces bueno pues tenemos que compaginar una cosa con otra bueno pues nada lo he dicho muy bien encantados y muchas gracias estamos con unos campeones de españa si estábamos con los rivales que ya nos había quedado campeones aquí los tenemos a riberas y álvaro ya llevas ayer bueno como empezaba a celebrar antes y antes con calma por si acaso pero estos tres últimos tramos como fueron tramos en asturias es mucho raro hoy es muy raros en el coche bastante bien todo ahora al final hemos intentado pasar por el sitio y terminar los tramos sin tener sustos y pensar un poco en el campeonato ahora al final o sea que ahora ya ahora a celebrarlo a celebrarlo no ya coruña iréis igual sí 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 yo todavía no sé si soy campeón o no tengo que hacer cuenta ahora tú estabas ahí vendiendo a la coruña y a la coruña el año pasado no lo pudimos terminar en el segundo tramo se nos rompió un palio y el año que viene este año el próximo lo queremos hay que conocer el ralí bien aunque tengamos el título pero queremos hacer el ralí además es eso también salir sin ninguna presión es otra historia sí 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 claro claro ya has hablado con tu hijo la celebración por ahí pensado que pues no a partir de ahora vamos a pensar el equipo el equipo de vallejo con ellos la primera celebración ya está hecha vale vale bueno pues nada oye bueno yo quería aprovechar para mandarle recuerdos a jose luis sosa y a su copa y frank que no pudieron venir y bueno nada sí que fueron también guerras exacto al final fueron los primeros rivales que tuvimos y nada desde aquí mandarnos un abrazo todo bien y nada esperamos verlos muy pronto y muy bien bueno pues nada enhorabuena y no ha llegado en condiciones vengo venga saludo saludo estos dos de la camarina nosotros somos los del fiat 1 los del fiat 1 tú te llamas natalia qué tal fue la cosa bien bueno vamos a la clase así que no nos vamos a empezar con el fiat 1 número 39 y el marido de esta copiloto tan guapa es el marido de esta copiloto mira tú por dónde tenemos un 2x1 en camarina pero luego en el coche van separados en el coche se discute más que en casa yo creo que no lo aguanta dentro del coche javier yo creo que tiene el cielo ha ganado pero claro el coche del copiloto manda siempre ahí tienes que hacer caso todo lo que diga claro claro y entonces ya está bien de hacer casa en casa en el taller bueno a ver y dónde hacéis vosotros de ávila de ávila donde la muralla es extremeña hice yo la mil en cáceres cuando había mil y así queda vida oye yo no conozco ávila tengo que ir porque no hacéis un rally de históricos en ávila y así desapareció y además hicieron 5 o 6 ediciones de aquel rally incluso yo voy a dar un año carlos hay por el porche bueno 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 en fin bueno pues aquí tenemos al equipo del fiat 1 estaba el fiat 1 hay otra vez mejor escondido que era la vergüenza ahí está y aquí tenemos la réplica de carlos sainz se la enseñaste a carlos que estuvo este fin de semana bueno pues ahí tenemos a piloto y copiloto que tú eres javier vasavoite javier y rebeca y rebeca como fue la prueba que está una experiencia inolvidable ha habido de todo porque ayer sufrimos con este coche con el agua y el barro y hoy hemos disfrutado un montón volveremos todas las veces que podamos porque nos habéis tratado aquí en asturias maravilloso ya que ya veis que tenemos de todo tenemos agua tenemos bueno muy agradecidos por el recibimiento y lo hemos pasado y volveréis a coruña vais a coruña no vamos a disfrutar el equipo de regal de la cabalera red aquí abajo de la competición lleva varios varios coches todos de ávila joaquín es de barcelona él es de madrid muy bien bueno pues nada vamos a hacer vamos a hacer la vamos a hacerla vamos a ver vamos a hacer 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 una entrevista conjunta así que venir para todos porque aquí enhorabuena muchas gracias muchas gracias enhorabuena fernando ya lo escribí cien veces y enhorabuena quería que le firmarían el último tramo antes del contrato y luego ya firmamos ahora ya voy a verlo vamos a ver la letra porque tenemos la regularidad de aquí sale de pravia todos venían dos categorías en sport si ganaban quedaban campeones así el roberto lo han hecho han ganado con los campeones mientras que en realidad pues tanto francisco como antonio no tenía más fácil jose manuel jose manuel jose manuel y así es rentería bueno aparte de eso yo no tenía más fácil porque les faltaba prácticamente un tiempo cambiante ayer fue el día y la noche ha sido una pista de patinaje y era otra historia y habéis tenido problemas con la medición y bueno en uno de los tramos el aparto de medida que llevamos nosotros pues a marcar mal y claro un momento desconcierto que es lo que pasa que lo que pasa y bueno hasta que caímos en el problema lo corregimos y bueno nos cayeron ahí y bueno afortunadamente conseguimos detectar el problema a tiempo y llegar hasta aquí bueno vosotros ya desde el principio no sabéis habéis puesto en cabeza y a lo de venipo el complicado muy difícil ayer estaba muy delicada la carretera como ellos dicen y después hoy pues bueno por la verdad ya mucho más bonito todo pero la verdad es que en el buque anterior nos rompió la dirección y acabamos todo el rally con un taco motor roto y sin dirección y veníamos un poco acojonados que bueno pues ya sabes cómo son estas cosas y después este tramo este último tramo que arriba está muy roto y veníamos con mucho miedo y tuvimos que tirar de la dirección como locos pero bueno pues al final lo conseguimos traemos una ventaja de casi 11 segundos y bueno pues supimos administrarla y conseguimos ganar pero el objetivo era ganar el campeonato de españa campeón de españa de pilotos y campeón de españa de copilotos tengo cuatro de copilotos tres de copilotos perdón y uno de pilotos que no sé si habrá alguien en la historia de piloto y copiloto creo que nadie y esto va por pancho vale que todos los que ahí está ahí está ahí está los campeonatos los ganes con él y este va por él llevamos el casco en el coche de él y señor recuerdo siempre nuestra memoria siempre lo tenemos ahí presente además su coche ahí está con su hijo y pues nada enhorabuena encantados 70 y 4 años siempre digo 73 porque te ha hecho un chaval le acabas de quitar un récord a josé lópez fombona que era el campeón de españa más veterano con 71 años el año pasado este año tiene opción con 72 pero ahora 74 74 vamos a nacionalizar ya español no a mí me gusta mucho correr después hace muchos años que vengo a españa hago mucho pero primero me gustaría decir algunas palabras sí dime te acerco a ti agradecer a josé manuel villamayor me tiene invitado a su ser a su lado el campeonato de españa es muy fácil cuando estás al lado de un piloto que ha sido copiloto tres veces campeón de españa sabe todo este señor es un gran piloto una gran persona y esto es muy feliz porque mi objetivo para este año era realmente ser campeón de españa y tienen aquí los amigos que te iría y hacia santa maría a mi lado dos grandes amigos que son dos grandes campeones también y pronto finalmente mis palabras son las mis palabras rosé manuel dedicar a pancho un pai esta vitória que siempre estamos pensando estar en medio de nosotros siempre todos los días siempre y gracias por a pancho villas javitín y incorporar en su equipo muy bien muchas gracias antonio es como te llama tono y oferta un crack antonio es como es mira como es aquella comer la frase una maravilla pero pero mira es digno de mención de una persona de 74 años trabajadora incansable salimos a las 8 de la mañana llegamos a las 12 de la noche y no para todo el día trabajando es increíble parece que tiene 50 años muchísimas gracias por toda su aportación y esto lo rejuvenece esto de rejuvenece nada bueno pues nada oye pues enhorabuena y no sé ahora ya vais tener que ir a la regularidad sport porque no vamos a dejar las por nos gustan alguna ya me gustaría de hacer de la regularidad si yo este año ha hecho solamente una carrera de regular sport ha sido copiloto de frank y habíamos terminado un rally difícil con que tiene muchos buenos equipos al costa brava y terminamos segundas y pronto puede ser que un día josé manuel me invita su copiloto y mira tenemos ahí el cartel y tenemos allá al que le cambia el hombre mira al hermano aquí al currante al otro rentería fue ganador en una carrera según tú no alguna prueba por ahí bueno enhorabuena yo lo llevo a la estrella michegrin lo llevo de chigrín muy bien bueno pues a celebrarlo aquí tenemos a esta gente de pola helena seguidores de la camarilla todo el que es lo que más os gusta y que es lo que menos de este rally en concreto de todo en general no de no de la camarina no de la camarina el trabajo que hacéis y por ejemplo como el otro día enchantada que sufristeis ahí al calor como campeones que yo acordé de vosotros cuando tuvimos en el rally de cartes también que sufrimos allí con una sombrilluca y bueno general el trabajo que está bien hecho para mí punto de vista y a ti lo breves que son porque tú eres ya de la época que por ejemplo ves lo que hacéis veis cosas que no veis naturalmente claro por eso es lo de visto de otra forma por eso por eso yo soy fanático de la vieja escuela o sea que encantado de la vieja escuela que ve bien tanto que sepa que hay un libro encargado que te encargue yo por facebook recuerdo que sea el nombre de daniel 50 años de carreras encuestas 50 años de carreras encuestas la historia eso va a ser un referente un referente pues nada oye gracias por seguirnos a vosotros habéis ganado una foto aquí con la camarina pero me dice dan y los importantes son los pilotos pero bueno nosotros somos más muy accesibles bueno venga y vamos a ello vamos a ello aquí en la camarina somos comprensivos y eso de que el que se mueve como era el que se mueve que se mueve que se mueve a la foto porque es el hijo pequeño como tenemos tu pablo y la mamá que es mónica mónica porque no salga la mamá aquí no se mueve ni el tato amantes del automovilismo o amantes del automovilismo por una familia muy rápido o sea que hay un problema muy bien muy bien pues nada oye ya desde que estábamos solteros no teníamos pues fríos ni nadie primero y ahora vosotros ya los dos papá papá y mamá racing no queda otro de comisario así este señor y yo retransmitimos el princesa en el año 2016 que fue la mejor retransmisión de la historia de la princesa nosotros y la hicimos en radio marcas bueno seguimos haciendo radio que hicimos ya este año todavía de este año si hicimos en campeonato de montaña santomiliano y santomiliano y en ibi también hicimos radio así que nada oye pues gracias por seguirnos y a seguir disfrutando del motor nosotros estamos poniendo ya el punto final a este rally de asturias histórico del 2022 y para finalizar dani vamos a hablar pues con una persona que durante pues un año entero más o menos están preparando esto con todo su equipo y que lo pasa digamos mal entre comillas son gente que son muy especiales porque vamos yo lo organiza un par de cosas y dije nunca más y estos no siguen año y año y peleando y todos los años la verdad es que tiene un mérito de vamos impresionante que nunca nunca se le da a veces no porque el organizador es como el árbitro del fútbol el portero sólo se habla de para quejarse normalmente entonces bueno pues hoy en este caso creo que hay que felicitar a pablo y al equipo que tenemos a pablo no sé si se ve bien porque estamos aquí en la sombra bueno yo creo que más o menos es que ahí hace mucho calor y hoy estamos aquí si estamos contentos y la verdad que de momento con 45 minutos que ha hablado todos son felicitaciones estamos encantados y luego el broche de oro que fue el tema de ayer de carlos luis así que nos confirmaron ya última hora que al final la asistían lo único lo único haberlo puesto un pelín antes para que nos hubiera dado tiempo a nosotros no claro no nos da tiempo llegar al tramo no lo pudimos poner antes porque llegaron justo no 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 ellos llegar llegaron pronto pero había muchos eventos programados porque ya sabes lo que pasa en estos casos que había recepción en el ayuntamiento de pravia recepción en el ayuntamiento de salas mi interés personal y el de la escudería era pasar por los tramos que los vieran también lo hicimos sí porque la idea es que puedan venir otra vez pero ya como hay que venir aquí estamos ahí si no llegas a ser por la presentación esa de audi este año estuvimos muy muy cerca pero bueno de tener aquí más mundialista bueno sí es verdad la pala era no el servicio militar pero me dijo que tenía un problema familiar con el padre estaba enfermo y tal y que no quería viajar así tan lejos grave aquí lo típico de tierra aquí por eso fue pero bueno te imaginas que hubieran participado este año en la pala y carlos hay un mes me lo estuve imaginando ahí tuvimos nosotros también nuestra parte en el tema hablando es un poco de enlace de piloto su representante y la organización la cosa estaba vamos decididos a venir salvo que surgiese por el motivo y seis por eso no por esa presentación de arros en un principio lo teníamos todo había un coche ya de audi ya es difícil también pero bueno se consiguió lo más difícil digamos estaba el dinero necesario para traer el coche y demás y a última hora pues le llamaron de audi y le reclamaron a presentar el nuevo coche a su empresa y estamos empezamos a trabajar ya de cara al año que viene a ver si puede desde luego ha sido un acierto cuánto hace que cambiasteis para el histórico esta de históricos es la edición 11 11 hicimos dos años regional luego ya saltamos al nacional y al de históricos que hicimos otros dos luego hicimos ya la prespección y ahora ya está está 12 más 1 pero yo sigo con el 12 más 1 a pesar de que tú lleves eso ahí yo sigo con el 12 más 1 pero bueno ahora ya bueno va a ser más fácil ya va a ser la 14 no hay problema pues nada ya a partir de mañana ya a trabajar en la 14 de hecho ahora antes de un cuarto de hora tengo que mandar un mail ya hablando de la edición 14 además o sea que no nos dejan ni terminar esto además pablo aquí se han decidido ya el campeonato de españa todos los campeonatos menos y las dos que nos quedan 93 90 no porque ya los otros tres se han decidido aquí en la penúltima prueba es lo que suele pasar al final es un poco el problema que tiene la fecha que tenemos que venga menos que hablar es un poco lo que le pasaba el fito en tiempos también que al ser el final de temporada estamos trabajando para volver de hecho correo que te convierta ahora es solicitando que nos devuelvan entre comillas lo de devolver pero tenemos la fecha que teníamos en mayo la original a mitad de campeonato y es mucho más fácil sí porque más de campeonato al tener bastantes descuentos los resultados a final de año ya vamos a la participación y viene son las dos y mitad ya y es muy fácil ir y dejas los coches bueno pues nada pablo oye para que no contábamos tampoco como una especie de lujo pues enhorabuena y a seguir trabajando seguimos en diez minutos estamos viendo a villamayor al rey de la regularidad al rey de la regularidad y al rey silo y al rey silo efectivamente a los dos reyes y es un buen momento para despedirnos aquí en camarina de este reportaje que creo que es por lo que llevo grabado la medida que va a ser largo siempre hay novedad no como tiktok sino que va a ser largo 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 estamos tan a gusto tan a gusto que nos quedaríamos aquí toda la tarde sentados pero hay que hacer más cosas sí y a casa comer 7 menos 20 menos mal este hombre tiene un problema de obsesión con la comida y si grave grave porque es que después puse a comer y no comer nada la obsesión no es mía es cuando suena está hoy estoy bien alimentado el cuerpo mío pide comida pide comida lo que pide es ir acabando el vídeo ya que ya sabíamos así que nada gracias a todos los que nos seguís que sois bastantes no sabemos por qué todas las pruebas a las que vamos pues hay mucha gente ya sabéis que sólo tenéis que mencionar en nuestra presencia miramos la camarina o mira la camarina para inmediatamente salir en el vídeo como ha hecho como ha hecho bastante gente aquí en el rabia así que nada lo que vamos a hacer es el resumen ya está todo el resumen de los ganadores hemos hablado con todos los ganadores antes pero bueno decíamos ganador absoluto y del europeo cipo y arena los italianos con el audi 4 campeonato españa primero en la general y en pre 81 ferrario y han ido entre 90 antonio sainz y carlos riesgo regularidad sport han ganado así santa maría y roberto rentería y en regularidad el josé manuel villamayor y antonio caldeira en estos dos campeonatos son ya campeones los ganadores aquí en propia y además siempre 81 aunque no han ganado aquí riberas y el diablo y álvaro menéndez bueno riberas ya tiene el título asegurado el de pilotos y álvaro tiene casi casi el de copilotos y quedaría por decidir en las altas el título de pre 90 que llegan con opciones tanto sainz como ter y breda y rafa díaz y xavi petralanda y la pena es que dan y bienes pues al final pues si es cierto la categoría de raider porque abandonaron todos los participantes y la que sí quedó fue la de classic que ganó el equipo del fiat uno con el que hablamos antes del equipo de redan que ganaron en classic bueno y nada más luego aquí había unas copas la copa alemán center y la damos rojas también que si quieres miramos y decimos para grabarlo en camarina lo vi antes lo saludé pero luego no lo encontré y cuando lo viendamos muy bien a los dos tengo miradas la popularidad transgresional bueno pues eso sería lo que falta por saber quiénes son los que han ganado en la copa le mans center le mans center con esteban asenjo ahí tenéis todo lo necesario de clásicos de vehículos ahí está todo pasamos por allí por la más gente y abres ahí con la carretera que va en meres es menos o grandes ya dirección por la de cero cuando veis por la autovía de hacia por la de cero ya lo veis a la derecha queda alemán en el polígono y consiguió qué experiencia 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 bien no tenemos bastante bien bien para el entretenido sobre todo ayer a que llevas comida de vuelta para casa sí claro es que no nos acabo de entender siempre quejándose en la camarina que yo cuando viene esto no traigo comida siempre voy con ella para casa cuando vienes tú y no me quejo que yo voy bien alimentado de hecho lo de antes y un bocadillo porque a mí Dios mío se acordó de coger luego el de él en el tramo interior como dice y es que no me comes nada este está haciendo tiempo en regularidad es por ganar un franc martínez y adrián fue yo y en regularidad también victoria para josé me de villamayor y antonio caldera que han ido al como que se ha llevado todo mal pues nada pues ese es el resultado de más gente y con esto nos despedimos la próxima cita de la camarina para nosotros será la subida a el nivel que será dentro de 15 días y luego ya de campeonato españa nos vamos hacia totana dentro de tres siguientes semanas tenemos dos montañas consecutivas que lo de estar aquí cerquita de casa se nos acaba porque estuvimos en bueno tuvimos cantada que no está muy lejos estuvimos en avilés y ahora en pravia que está todo bastante cerca de nuestros domicilios pero ya a partir de ahora luego ya nos queda octubre coruña el segundo fin de semana de octubre y luego tenemos eiliza para cerrar donde se presentará si no hay novedad el libro este señor el libro de 50 años de carreras encuesta historia del campato españa de montaña eso es pues aquí tres históricos y se va así que gracias por estar ahí los dejo con los coches adiós